Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. No, no hay ninguna opción. Nosotros no somos una empresa, un Estado privatizador, ni tenemos una política privatizadora. Nosotros lo que estamos haciendo es invitar a todos los actores del país a desarrollar un modelo productivo. ¿Quiénes son todos los factores? El Estado, obviamente, los trabajadores, la empresa privada, nacional y extranjero, todos a participar en el desarrollo de un modelo productivo. ¿Qué características va a tener ese modelo productivo? La rectoría del desarrollo la va a tener el Estado, número uno. Número dos, la economía va a ser mixta, donde se compagine el sector privado, el sector comunal, los trabajadores, el Estado, todos trabajando en función de principios y objetivos. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos objetivos? En primer lugar, el desarrollo económico en función del bienestar de la gente. Podrán preguntar, bueno, los empresarios van a ganar ganancias, van a tener ganancias, van a alcanzar ganancias. Por supuesto. Van a hacer el estímulo que le tienen. Pero no va a ser una economía que gire en torno a la ganancia. No va a ser una economía subordinada a una estrategia al servicio de las ganancias. No, van a tener esos ganancias. Pero la ganancia fundamental, el ingreso fundamental que se genere en esa economía va a estar al servicio de la población. Salario, empleo, seguridad social, servicios públicos, educación, salud. Para que exista un piso sólido en lo social. Y se concrete uno de los elementos esenciales del socialismo bolivariano. La democracia, bueno, la democracia es un ente esencial. Poder popular para garantizar que la economía se desarrolla y vaya en función de esos objetivos. Esa es la visión que tenemos nosotros. Para eso no hay que privatizar. Para eso lo que hay es que tener políticas claras. Un Estado sólido. Un Estado que pueda derrotar definitivamente las corruptelas. El burocratismo que tenga clara su visión. Un pueblo unido. Una clase obrera con una elevada conciencia. Con una elevada organización. Y un sector empresarial que se comprometa con la tarea de invertir y de producir. En función del desarrollo nacional. Su ganancia, perfecto. Pero el objetivo fundamental es el desarrollo. Que ese modelo no existe en ningún lado. No, si existe. Ese modelo existe. Ahí está China. Por cierto, un modelo tremendamente exitoso. No lo vamos a copiar porque ningún modelo se puede copiar. Las condiciones son muy distintas. Pero podemos extraer experiencias y líneas políticas muy importantes. Otro modelo, Vietnam. Modelo importantísimo para nosotros. Ahí hay avances muy significativos. En ambos casos gobierna el Partido Comunista. En ambos casos se ha producido un desarrollo económico impresionante. En ambos casos se ha erradicado y se ha combatido de manera muy exitosa la pobreza. En ambos casos hay un gobierno, un Estado que garantiza la estabilidad para toda la población y la estabilidad política del país. Esos modelos existen y nosotros podemos y tenemos que aprender de esos modelos. Pero eso no significa que nuestra visión sea la privatización. Un último comentario. Ahí hemos aprobado una ley de zonas económicas especiales. Una ley muy importante para el futuro, pero sobre todo una ley muy importante para el presente, pero sobre todo una ley muy importante para el futuro. Pero es una ley que va a generar confianza para las acciones inmediatas y además es una ley que nos va a permitir articularnos con las dinámicas más importantes y modernas de la economía mundial. Alguna gente, incluso alguna gente, ha venido a señalar eso como un intento privatizador y esclavizante de la fuerza de trabajo. Semejante disparate, tremendo disparate. Y tienen algo en común esta gente. Todas las leyes de la revolución que buscan reactivar la economía, ellos la atacan y todas las leyes e iniciativas las atacan sin ni siquiera conocerlas. Es decir, hay una actitud preconcebida. Bueno, puede ser la calentura mental producto del ultraizquierdismo o puede ser la senilidad que se produce cuando las ideas caducan en la mente. En todo caso, hay una revolución, una revolución que va avanzando a paso firme y va consolidando. Y por supuesto, también tenemos que recordar, esta ley fue aprobada con una nueva Asamblea Nacional. La anterior Asamblea Nacional hubiera hecho todo lo posible para ahuyentar y espantar a cualquier iniciativa productiva. Las grandes diferencias que se están dando en lo político y que van a redundar positivamente en lo económico. Para retomar tu relación de político y económico.